tienes una impresora exon pues presta mucha atención porque te voy a compartir una explicación muy importante esto puede pasar en cualquier impresora exon cualquier persona que tenga una impresora hecho se le puede presentar en cualquier momento cualquiera de estas dos fallas la cual voy a hacer una explicación de las causas y la solución ok así que te invito a chequear este vídeo hasta el final te voy a llevar una presentación de el canal e iniciamos con este vídeo chequea el vídeo bueno iniciamos atentos acá fíjense esta impresora exon tiene los foquitos activados tanto el de tinta como el de hojas hacemos una revisión visual tiene la tinta de los tanques fallos eso puede ser parte de la causa fíjense ahí está activado y tiene bloqueado el sistema de impresión chequeamos y esto puede influir a que esté presentando esta falla sumado a que también esté en la tinta o cartucho esto que estoy mostrando acá estén fallos de tinta vamos a sacarlos para poder hacer una revisión fíjense está el azul fallo de tinta vamos a chequear el otro color si estos cartuchos que son los que caen sobre el cabezal ya o le suministran la tinta al cabezal están fallos de tinta esto puede sumado a la falla de tinta en los tanques puede presentar esta falla o sumado dos fallas de tinta sumadas pueden causar esto el otro valor a sumar acá es que también sumado tenga fallas en el mecanismo cuando aplicamos a imprimir el proceso de impresión este mecanismo que ya entonces que haya falla ahí ahora hay una cuarta opción que sería que el contador de la memoria interna de las copias en la impresora haya llegado a su final entonces que se hace en ese caso formatear o resetear el contador ahora qué pasa si iniciamos en busca de solución formateando reseteando el contador de la impresora qué pasa de que podemos tomar eso como primera opción pero si no tomamos estos iniciales paso chequear la tinta de los tanques chequear la tinta de estos cartuchos entonces borramos el contador para que se desactiven las lucecitas de la impresora y la impresora pueda imprimir esa sería una opción pero entonces si formateamos el contador y no chequeamos esto ya va a seguir imprimir va a ser su proceso de impresión pero la tinta va a salir falla entonces lo principal es chequear todo esto ya mencionado la segunda falla explicar es esta si tienes impresiones demasiado fallas de tinta como en este caso lo primero es que hay que desarmar la impresora y chequear estos cartuchos que son los que se recargan al momento de que pasan por el tanque todas las mangueritas llegan a estos cartuchos y estos cartuchos caen sobre el cabezal entonces eso mantiene la tinta y hace que tenga tinta siempre el cabezal y haga una impresión lo más perfecto entonces hay que desarmar la impresora y chequear estos cartuchos que estoy mostrando acá a continuación que se hace cuando hay esta falla de tinta en estos cartuchos hay que ejecutar una técnica que se llama purgar con una jeringa uno trata de a succionar vamos a introducir una jeringa en los cartuchos y vamos a succionar para recargar la tinta de esos cartuchos eso sería una explicación en otro vídeo de cómo hacer esta técnica para recargar estos cartuchos y solucionar esta falla en tinta ok si te quedó cualquier inquietud o cualquier duda de una falla en impresora eso el referente a esta misma causa con el mayor de los gustos pregúntame en los comentarios de este mismo vídeo que con el mayor de los gustos yo te estaré respondiendo y asesorando sobre este tipo de fallas en impresoras exo te invito a suscribirte a mi canal regálame un buen like y no olvides compartir el vídeo para que ayudes a muchas más personas que se le presenten este tipo de casos nos vemos un próximo vídeo bye bye